Mediante documento denominado Manifiesto México, empresarios afiliados a la Confederación Patronal de la República Mexicana, COPARMEX, plantean a los candidatos que cumplan con siete demandas que para ellos como sindicatos patronal son importantes, esto como parte de la estrategia de participación electoral, según lo dio a conocer el presidente Mario Flores Pedraza. Pedimos que se comprometan a no conservar resabios, ni mucho menos regresar a un pasado autoritario, centralizado y clientelar que ha propiciado pobreza, inequidad, desigualdad, ilegalidad, corrupción, privilegios, inseguridad y el enorme desperdicio de recursos públicos que ha mantenido a México muy por debajo de su potencial. Flores Pedraza negó que estos documentos estén dirigidos hacia un candidato en específico, siendo que como empresarios plantean estas siete demandas, tener más y mejores empleos con una nueva cultura salarial, tener finanzas sanas y competitividad fiscal, el tema de la seguridad, haciendo una reingeniería institucional, el estado de derecho, combate a la corrupción y a la impunidad, tener una educación de calidad e innovación, tener un desarrollo regional sustentable, estableciendo una estrategia integral de inversión pública en infraestructura y tener oportunidades para un México incluyente, integrando un catálogo integral de programas sociales. En cuanto a la forma en que harán llegar estas propuestas, el presidente de la Coparmex Victoria dijo que primeramente será a través de los medios de comunicación y posteriormente mediante la creación de foros, dando difusión para que mediante esta misma los candidatos se sientan comprometidos con el sindicato patronal y con la sociedad civil, para que cumplan estas siete demandas. Estas siete propuestas son lo que desde la Coparmex en los 65 centros empresariales en todo México estamos impulsando para que todo el país estemos en el mismo guión. Entonces nosotros estamos exigiéndole estos siete puntos a todos los candidatos de todos los partidos políticos para que den sus propuestas en temas de mejora de empleos, de finanzas sanas, de seguridad, de competitividad, de educación y los siete puntos. Entonces eso es lo que estamos impulsando. Lo haremos aquí y exigiremos a los candidatos que nos presenten sus propuestas de estos siete demandas que estamos exigiendo en Coparmex. Desde Ciudad Victoria para Notivisa Tamaulipas, Cecilia Alemán.